Música Cuando la brisa de invierno se juega Por mis ventanillas voy a sonar Hoy voy a sonar Como si un ángel con manos de sedas En mis ventanillas Tocan a un madrid Un madrid Y dice Música Oye que morito es el milín De mis campanitas de cristal Música Leí, leí, leí Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí La humanidad de vida Eso es Cuando la brisa de invierno se juega Por mis ventanillas Y oigo sonar Oigo sonar Como si un ángel con manos de sedas Por mis ventanillas Por mis ventanillas Ocarón madrid O madrid O madrid Oye que morito es el milín De mis campanitas de cristal Que alegra a mi Y oigo sonar Que alegra mis horas de dolor Sonar, 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 sonar. Solo para mí, solo para ti la panita de cristal, solo para mí, solo para ti la panita de cristal.